Pesos que hay están más devaluados porque la imagen del presidente está más devaluada de lo que estaba el año pasado. Entonces, intervención, ¿qué? Oferta y demanda acá. Entonces, ¿cómo haces para calmar a las fieras acá? Y bueno, tenés que aportar más oferta o sacar demanda. Tenés varias maneras de hacerlo, pero todas las maneras son mejores si no las haces vos, porque la mejor política económica hecha por alguien que no es creíble, cae en saco roto. Ahora, desde el punto de vista estrictamente técnico, supongamos que es creíble, que tiene un banco central que es creíble o que cambia el banco central o lo que fuere. Bueno, tenés que elegir por precio o por cantidad cómo vas a ajustar. ¿Cómo? Si vos querés o generás más oferta o... Exacto. Si vos corregís el precio y no hubiera cepo en Argentina, si no hubiera cepo, dólares comerciales no va a haber por más incentivo que ponga. Poner el dólar soja a 600, tampoco va a haber porque no hay, no es un problema de voluntad, no hay. Entonces, por la sequía, lo único que hay son dólares financieros y muchos. Hay 300 mil millones de dólares argentinos en el colchón. Muy bien. ¿Hay alguna chance de que esos dólares salgan con un dólar de 220 y otro de 490? No. La única chance es que haya un solo dólar. Si hubiera un solo dólar, ¿saldrían muchos esos dólares? Respuesta sí. ¿Saldrían? Claro, lógico. ¿Por qué? Porque en definitiva es el mismo país con las mismas reglas que no se cumplen. Porque yo no tengo ningún incentivo a vender un dólar en un contexto en el cual ese dólar vale, me lo pagás en la mitad de lo que vale. No, no, está impresionado. Si ese dólar me lo pagás en lo que vale... Bueno, Antonio hable de una desconfianza que trasciende el... Te pongo el dólar, unifiquemos dólar. Sí. Se va, no sé, 400, qué sé yo, a lo que se vaya. ¿Por qué yo te voy a vender mis dólares? No, es que a mí no, yo necesito que me lo vendas a mí. Si yo unifico el dólar, yo no tengo para... Porque voy a salir, porque voy a salir. Yo necesito que me lo vendas a mi Estado. Yo necesito que vos lo estés dispuesto a venderlo en el mercado. Alguien va a necesitar un dólar para importar. Hoy una empresa necesita un dólar para importar. La empresa tiene que poder darse vuelta y comprárselo a alguien. Es cierto eso. O sea, la empresa con dólar único ni te metes con el banco central. Claro. Entonces la empresa se da vuelta y se lo compra. ¿Cuánto vale hoy para importar? Hoy el problema es que no podés importar nada. Entonces el sistema de precios no funciona. Vos tenés un montón de cosas. Claro, por ejemplo, el otro día me decían, hay tomógrafos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires que están parados porque les falta un insumo. La mitad de los tomógrafos de la provincia de Buenos Aires. Hay gente en lista, espera, alguien se va a tener que hacer cargo si pasa algo con alguna de esas personas. Y me decían, esto tiene un precio, digamos. Hay un precio al cual el insumo aparece. La misma pregunta. Martín, ¿qué crees que le va a exigir el Fondo Monetario Internacional a Argentina para mandar los desembolsos? Lo primero que tiene que saber el Fondo Monetario Internacional, que ya por supuesto lo sabe perfectamente, es que cualquier cambio de regla de juego tiene que ir primero al Congreso. O sea que antes de preguntar lo que le va a exigir el Fondo, lo primero que hay que preguntar es, van a tener que presentar un plan en el Congreso, porque el Congreso no aprobó que ellos trajeran 10 mil millones de dólares más. Porque en la práctica esto de decir, bueno, adelantamos los desembolsos y pateamos los pagos para después, además de que es justo patearlo para cuando nos toca asumir a nosotros, es decir, miren, la plata que del Fondo venía, que habíamos acordado en el Congreso, para pagar los vencimientos del Fondo, ahora va a venir para parar el agujero este de que nos faltan 10 mil millones de dólares. En realidad faltan un poco más, pero va a venir a tapar el agujero este. Eso no es lo que acordó el Congreso. Tendría que ir de vuelta al Congreso. Y efectivamente, digo, vos tenés la confianza de que el tema pase por Congreso? Sí, sí, en los términos, por supuesto. Formal no hay nada. Ustedes saben lo mismo que sabemos nosotros respecto de lo que informalmente está conversando el Gobierno con el Fondo. Si va en la línea de lo que está trascendiendo, tiene que pasar por el Congreso, sí o sí. Recién hablaste de los 300 mil millones de dólares. Uno de los proyectos que había hecho Sergio Massa como ministro era el famoso blanqueo. Murió el sueño de los justos el blanqueo. ¿Hubiera servido para calmar esto un blanqueo? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Quién hubiera blanqueado cuando este es el mismo Gobierno que al que había blanqueado en el blanqueo anterior, una vez que entró le dijo, ah, pero no era el impuesto 1,25. Ahora el impuesto de bienes personales es 2,50. Le duplicó bienes personales. Entonces, eso hace más difícil pensar que alguien podría entrar así. Sin embargo, siempre hay oportunidades de inversión. En Argentina hay muchas oportunidades de negocio y esas oportunidades de inversión que hay en los sectores de los que siempre hablamos, ¿no? Pero no solamente los tradicionales de la minería, del agro, de la energía, sino que también tienen sectores de servicios basados en el conocimiento con muchas oportunidades. Por ejemplo, me contaba el otro día un empresario que le habían ofrecido unos indios que quieren retirarse del negocio, un call center grande que hay en Argentina. Servicios basados en el conocimiento, servicios exportables. Eso requiere inversión, todo eso. Hay oportunidades de inversión en Argentina, muchísimas. Lo que pasa es que, obviamente, no hay incentivo para hacerlo. ¿Pero por qué no se trata en el Congreso el blanqueo, por ejemplo? Nosotros vimos una sola condición que el gobierno no estaba dispuesto a hacerlo el año pasado, tal vez ahora sí, que fue si van a beneficiar al que no cumplió, primero beneficiemos al que cumplió. Nosotros lo que dijimos, bueno, volvamos a las escalas de bienes personales que había en el 2019 y aprobamos el blanqueo, no hay ningún problema. Lo que nosotros no podemos hacer es darle un beneficio al que, por más pragmático que sea y necesario para la economía y todo, que lo entendemos a eso, darle un beneficio al que no cumplió sin beneficiar, porque si no, el que cumplió va a decir, che, pero al final yo soy, me vieron cara de estúpido, yo siempre cumplo y los beneficios son para que no cumple. O sea, eso es lo único que pedimos. Totalmente, siguiendo con el Congreso, digo, sos parte como parte de la representante de la oposición, totalmente frenado, parado, absolutamente todo el Congreso. No, no, no es cierto, hubo sesiones la semana pasada. La semana pasada hubo sesiones. Pero digo, la verdad que hay poquito, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que hay una paridad muy grande en el Congreso. Digo, ¿sabes qué año fue el año de más sesiones en el Congreso? Los años de más sesiones en el Congreso, uno fue el 2006, el otro fue el 2013, antes de la elección, obviamente con la conformación del Congreso del 2011. Cuando vos tenés una conformación del Congreso, tenés 150 diputados, haces sesiones cada 24 horas, total es una, entre comillas, nada con los escribanos, pero viste que está esta famosa frase que hay que cambiarla, en realidad es un mecanismo medio automático el Congreso. Es casi administrativo. Claro, entonces ahora cuando hay paridad, como la que hay ahora en el Congreso, esa paridad obliga a negociar cada una de las cosas, probablemente este blanqueo al que hablamos en otro contexto ya lo hubieran sacado, bueno, ahora tienen que ir a negociarlo. Lo debemos haber preguntado seguro la última vez. Ahora, si llegaran a ser gobierno, yo creo que lo pregunté, lo pregunto siempre, ¿podés prever en qué condiciones vas a recibir la Argentina? No, no, no se puede prever lo que va a pasar dentro de dos meses, es imposible. ¿Y entonces cómo armás? Recién me preguntaba, Mario O'Donnell, ¿qué ves? Yo no veo nada, no se ve, es que no se ve, el problema es que no se ve. Una cosa es tratar de prever cuando vos tenés estabilidad, porque entonces vos discutís los decimales, ¿cuánto van a dejar de reservas? ¿5 mil millones de dólares o 4 mil 500 millones de dólares? Pero acá no hay manera de saber. Puede haber una hiperinflación la semana que viene, ¿me entendés lo que te digo? ¿Cómo podés armar algo? Vos como oposición, ¿cómo podés armar un programa? Bueno, por eso vos lo que tenés ahora son las líneas de ese programa. Después de la PASO, además, cuando se defina quién va a ser el equipo ejecutivo, se va a definir el programa. Antes de la PASO, vos lo que podés consensuar son las líneas. ¿Las líneas cuáles son? Las cuatro grandes reformas de las que hablamos siempre. Sí, sí, sí. ¿Después de la PASO vos ves que va a haber algo definido realmente ya? Claro, lógicamente. ¿Y de octubre? No, después de la PASO, ya una de las incertidumbres, de cuál es el equipo ejecutivo que va a tener que comandar los destinos de la Argentina, va a estar bastante claro. ¿Vos ves un presidente después de la PASO, prácticamente? Digamos, por supuesto, depende... Está el factor Milley, está el factor... No va a estar definida la elección. Lo que te quiero decir es que... Ahora voy a eso. Lo que te quiero decir es, desde el punto de vista programático, el perfil del presidente junto por el cambio ya va a estar claro. ¿Es seguro que el que gane junto por el cambio va a ser presidente? No, no es seguro. Pero bueno, nosotros nos tenemos que preparar... No, lo que sí sabés en la PASO, cuál va a ser el candidato junto por el cambio. Eso ya lo sabés.